Contra ti, contra ti, solo pequé. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu espíritu santo. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Doy gracias por permitirme compartir, una vez más, tu santa palabra. Saludar a mis hermanos católicos y no católicos que son fieles a este compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga, les guarde. Les habla José Toro, desde acá de Venezuela, Táchira. Pueblito, Puerto Nuevo. El último rincón del mundo, pequeñito pero grande de corazón. Compartir con ustedes mensaje, compartir con ustedes la palabra de Dios. Muchos, hoy, en este mundo que cada día, pues, está más corrompido. Sí, está más corrompido. Muchos han dejado actuar al maligno. Han dejado que ese hombre, ese monstruo, esa bestia, ese que divide Satanás al diablo, haga de las suyas. Y hoy queremos dar herramientas bíblicas para que no nos dejemos llevar a través de símbolos, a través de imágenes, a través de instrumentos utilizados por Satanás, para que aquellos que están cegados, aquellos que tienen la venda, que no quieren ver más allá, que no quieren creer en la palabra de Dios, le esté rindiendo honores a Satanás a través de la muerte. Sí, así como lo hay, a través de la muerte. Por allá, en México, hay una costumbre que le llaman la santa, la mal llamada, santa muerte, porque no hay ninguna santa. No, la muerte no viene de Dios. La muerte viene de Satanás. Y hoy es preocupante, sí, preocupante ver en muchos hermanos, algunos católicos, que están utilizando los instrumentos de Satanás para rendir honores. A veces sabiéndolo, a veces no sabiéndolo, intencional y intencionalmente. Lo digo porque se le está haciendo mucha propaganda a la muerte, empezando por prendas de vestir, franelas, muchas franelas, están saliendo muchas franelas, y es un comercio grande, sí, así lo es, que van pintadas, dibujadas muchas calaveras, muchos dragones, que solo están promocionando la muerte. Muchos niños, que su papá, pues, como lo digo, lo dije, inconscientemente o conscientemente, le compran la franelita o el pantaloncito con dibujos de calaveras, collares de calaveras, de dragones, todo eso va representado a la muerte. Le están rindiendo culto a la muerte. Yo sé que muchos dirán, pero, ay, yo no sabía eso. Hoy, quiero que ustedes estén despiertos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura al respecto? Estoy hablando de franelas, ¿no? Hay otros que lo hacen con el mismo celular, por medio de celular, están transmitiendo esos mensajes de la muerte. Padres, tengan mucho cuidado cuando le dejan el celular a sus hijos. Muchos niños en esos tienen juegos de la muerte. Tengan mucho cuidado cuando dejan al niño mucho rato frente al televisor. Ahí hay muchos mensajes. Las que llaman comiquitas. No son como las anteriores. Hoy día viene mayormente marcada con el culto a la muerte. Muchas figuras que se dicen ser comiquitas. Totalmente figuradas, sí. Rostros con un solo ojos. Con, bueno, ustedes podrán saber. Muchos adultos están viendo programas televisivos. Qué tristeza. Mayormente al iniciar el día. Sí, mayormente al iniciar el día. Se paran, hacen el desayuno, incluso algunos sin desayunar. Prenden el televisor y lo primero que van a ver es esos programas diabólicos que están dándole culto a la muerte. A ver qué le dicen las cartas esas que están marcadas con caballos, con brujas y esos brujos que están promocionando. Esos cultos. Tengan cuidado hermanos, se lo estoy advirtiendo. Tengan cuidado porque es un pecado mortal. Yo lo voy a compartir si ustedes quieren creerlo. Bendito sea Dios. Si no, mi finalidad es que alguien se lo haya dicho. Sabiduría, busque la Biblia, sabiduría, anota la cita. El hermano no católico pues no tiene este libro en su Biblia. Un día que tenga un poquito de tiempo, póngase a reflexionar y pregúntese por qué no tiene este libro de sabiduría. Si se dice ser cristiano, si se dice ser seguidor de Cristo, que ama mucho el Evangelio y que cumple el Evangelio, pregúntese primero por qué su Biblia no tiene el libro de sabiduría y seis más. Comparto sabiduría capítulo 1, versículo 13. Porque Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Dios no hizo la muerte, hermano querido. Eso es satánico, es de Satanás. Y no le gusta que se pierdan los vivos. Claramente no quiere que nosotros nos perdamos. Ni mucho menos estemos apoyando la cultura de la muerte. Sin mencionar a aquellos que se están tatuando su cuerpo, no saben que su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Hoy día ya prácticamente yo creo que es como un requisito para usted poder jugar fútbol. Debe marcarse el cuerpo. Creo que no hay un futbolista. O si lo abrazan pocos. Pero de los 22 jugadores de fútbol que están dentro del campo, 21 están marcados dándole culto a la muerte. No entienden todavía. El Señor dice porque Dios no hizo la muerte y lo que le gusta y no le gusta que se pierdan los vivos. Él creó todas las cosas para que existan. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales y no traen veneno ni muerte. La tierra no está sometida a la muerte, pues la vida justa es inmortal. Los impíos, escuchen bien, ¿quiénes son los que actúan de esa manera? Dándole culto a la muerte, rindiéndole honor a la muerte. Los impíos, sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Ven en ella a una amiga y se han prendado de ella. Han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos. Muchos se han pactado con la muerte. Cantantes que se dicen ser famosos. Sí, los primeros que ustedes le ven, calaveras en las franelas, en cada movimiento que hacen, cada gesto que hacen con sus manos. Invocando a la muerte, pero porque han hecho pacto y son merecedores de caer en sus manos. Tengan cuidado ustedes, hermanos católicos, no caer en ello. Ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 24. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Lo repito. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Son cómplices, se hacen merecedores de las desgracias. El Señor venció la muerte y es el último enemigo. El último enemigo sometido por nuestro Señor Jesucristo. Se llama la muerte a esa que muchos hermanos nuestros le están rindiendo honores, cultos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 26. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Todos sus enemigos. Vamos a ver quién. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. El último enemigo sometido será la muerte. Por tanto, querido hermano, el Señor quiere que nosotros cambiemos si hemos practicado o si hemos estado incluidos allí sin saber las consecuencias. Dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se cerrarán olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado, vivirán. Creen, dice la palabra de Dios, creen ustedes que me gusta la muerte del malvado, dice Yahvé, lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. Que renuncie, que renuncie al mal comportamiento y así viva. Hermano, ¿por qué no rendirle honores al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Todopoderoso, al Eterno, al Supremo, al Soberano? ¿Por qué rendirle honores a Satanás a través del culto de la muerte? ¿Por qué? Sé que en México esa cultura va mucho más allá y es mucho más peligrosa, ¿no? Mucho más peligrosa que portar de repente una franela con calaveras, con dibujos que imploran a la muerte, ¿no? Porque lo digo que de repente haya algunos que lo hacen inconscientemente, pero que hoy, pues, a través de la palabra descubran que de esa manera están dándole, apoyando la cultura de la muerte y no ha de ser así. Hay que eliminar eso, hay que eliminar todo lo que posea calaveras, dragones, figuras llamativas, implorativas, implorando la muerte. Hay muchos programas, demasiados programas que están destruyendo la mente de muchos niños, de muchos jóvenes, de muchos adultos. Que tristemente, pues, da dolor, ¿no? Da dolor saberlo. Pero que Dios, pues, quien todo lo ve, todo lo puede y no quiere que la muerte del hombre, sino que cambie de conducta y viva, le permita corregir a tiempo si ha caído en ese apoyo la cultura de la muerte. Y, padres, hagan el esfuerzo de estar más pendiente de sus hijos. No le dejen tanto el celular. No, que es la única forma de tranquilizarlo. No, mentira. Hay mucha forma para poder educar y formar cristianamente al hijo. Estás destruyendo a tu hijo tú mismo, dejándole el celular para que él se entretenga con lo que no debe entretenerse. Están tomando muchos, pero muchos, videos que llevan a destruirle la mente. Porque en vez de colocarle esos videos, ¿por qué no le coloca enseñanzas, canciones de Dios, comiquitas de Dios, esas? Hay un programa muy bonito para los niños en internet. Ustedes lo pueden buscar, bajar, descargar, para que ellos se enamoren de eso. Y no que se estén viendo películas, estén viendo programas a través del internet, a través de la televisión. Hacer un esfuerzo. Adorar a nuestro único Dios. Que Dios les permita, en un tiempo no muy lejano, corregir esa falta. Que busquemos de él. Él es todopoderoso. Que Dios permita que esta enseñanza llegue a muchos hogares. Para que vayan corrigiendo, poco a poco, las trampas que se están presentando para caer en la tentación. Y no nos dejemos vencerle por el demonio. Recuerden, el Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. Amén. 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 Gracias por ver el video